Cerrada de bajas presiones frente a las costas del norte de Florida en el Atlántico. Este sistema va a continuar avanzando al oeste, al noroeste, pegándose a las costas de Georgia y de Carolina del Sur, también del norte de nuestro estado de Florida, donde pudiéramos ver algunas lluvias, la posibilidad de desarrollo tropical. Por parte específicamente, te preguntarás por qué hablo del miércoles y no de hoy martes, porque mañana va a ser el día más cálido de toda la semana laboral y quiero que tomes precaución. Vean ustedes, en la altura tenemos una alta presión. ¿Qué pasa con la alta presión en la altura cuando se queda estancado sobre una misma área por varios días? El aire en superficie se calienta, se eleva y al encontrarse en la altura con esta alta presión es forzado a bajar nuevamente y ese aire se recalienta en su transcurso desde los mediados de la atmósfera hasta la superficie y es por eso que se registran temperaturas extremadamente cálidas, no solamente acá en el sur de Florida. Prepárense en Cuba también con récord de temperatura máxima todos estos días durante esta semana laboral. Ambiente caliente que se mantiene hasta por lo menos el final de la semana y además estimulado en superficie por la llegada de vientos del sur, vientos cargados de humedad y de calor precisamente de esas latitudes tropicales. Así que máximas por encima de lo normal para esta época del año, que deben estar en 86, estaríamos nosotros alrededor de 92, 95 y hasta 96 grados. Esta mañana con 80 grados y en la tarde la temperatura máxima llegando a los 92. ¿Cómo lo va a sentir tu cuerpo cuando estés allá afuera al sol? Entre 101 a 105. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!